siguen todos en sus posiciones parecen estar listos y ya abren las compuertas si están en carrera que cazas a la parte de afuera es el que asume la delantera los primeros 175 metros despega un cuerpo y medio el declamador adentro ahora la perdió el segundo con bello sonero que afuera pasa colocándose a cuerpo y medio del kit caza cuerpo y medio más atrás para el tercero está la lucha entre el monitor y el declamador dos cuerpos más atrás están luchando la quinta posición Gaby Crown que domina por el pescuezo a Tenconten sigue dominando el kit caza cuando se acercan ahora al poste de los 900 mantiene cuerpo y medio bello sonero para el segundo lugar a medio cuerpo en el tercero el declamador a cabeza cuarto el monitor el quinto a dos llegue la lucha entre Tenconten y Gaby Crown se acercan ahora al poste de los 600 metros finales el declamador el declamador está pasando a la delantera y despegando dos cuerpos bello sonero para el segundo lugar a cuerpo y medio en el tercero se coloca Tenconten que es amenazado afuera por Gaby Crown que corre mucho entrando en la recta final el declamador cuerpo y medio al frente aquí en los 250 finales Gaby Crown ataca afuera en el segundo lugar aquí en los 125 finales el declamador se mantiene por tres cuartos de cuerpo insiste afuera Gaby Crown aquí están llegando a la meta y creo que se sostuvo el declamador como ve a la meta al sentado por PIP